En Hostal Hacienda Pulco sí te ofrecemos un servicio completo. Disfruta de nuestros atractivos, caminatas a través de senderos. Visita nuestra imponente cascada La Hoya. Disfruta de áreas recreativas, palapas con asadores, renta de caballo, cuatrimotos, canchas deportivas y lago con renta de lanchas. Si te da hambre, restaurante bar o si te apetece en platillos del mar, ya abrimos nuestra marisquería al atardecer. Descansa en nuestras cabañas con un confort y diseño incomparable. Además, un salón para eventos sociales. Todo en un solo lugar. Hostal Hacienda Pulco. Te esperamos.